¡Yelly Yam! Esto es Jelly Yam Esto es Jelly Yam Esto es Jelly Yam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Yam Esto es Jelly Yam Esto es Jelly Yam Esto es Jelly Yam El Señor Profesor ¡Pero Gumbo! ¡Ya te lo expliqué mil veces! Si tienes un cuadro rojo puedes ponerlo con otro cuadro rojo u otra tarjeta roja ¡El juego se llama Pares! ¡Oh! Entonces uso... ¡El Círculo Amarillo! ¡No es posible Gumbo! ¡Nunca entiendes nada! Relájate Velo ¿Quieres jugar a Hombre Yambo y Hombre Cómplice? Es solo que... Ya me cansé de jugar siempre a lo mismo solo porque no aprendes juegos nuevos No me lo tomes a mal Gumbo, pero a veces desearía que fueras... Más listo ¡Espera! ¡Mina! ¡¿Quieres que a mí nace a tu mejor amiga? ¡No es eso! ¡Mina puede inventar una máquina que te haga más listo para que puedas aprender miles de juegos! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya entiendo! Así como se aprenderán las reglas y jugaremos muchos juegos ¿Qué te parece? Pues te diré que inventar una máquina que te vuelva más listo es una locura Si no fuera porque... ¡La inventé hace cinco minutos! Básicamente copia mi inteligencia en otro ser vivo Ahora solo funciona con todos Pero si todo sale bien... Podremos usarla con Gumbo ¡Oye! ¡Este casco es muy lindo! ¡Veamos! ¡Prepárense para conocer al todo más inteligente del universo! ¡Grandioso! ¡El siguiente serás tú, Gumbo! ¿Bumbo? ¡Bumbo! ¡No! ¡Ahh! ¡Glalala! ¿Te encuentras bien? ¡Mareado! ¡Oh! Pero... mejor que esta fuma! Listo Cinco más cuatro... Siete menos uno... ¡Es correcto! ¡Granioso! ¡Ahora jugaremos cosas nuevas! ¡Ah! 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 Siete más cuarenta son... Cuarenta y siete. Uno, dos, tres... ¡Sosténlo! Seis, siete, ocho... ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Oye! ¡Veamos si eres realmente inteligente! ¡Juguemos pares! ¡Ok! ¡Empieza tú! Es tu turno. ¡No! ¡Ah! 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 ¿Soy inteligente o no? ¡Juguemos uno más! ¡Es suerte de principiante! ¡Yo empiezo! ¡Guma! ¡Tengo cientos de datos que analizar en el experimento! ¡Tienes que ayudarme! ¿Quieres que te ayude? ¡Tenemos que unir nuestras mentes! ¡Esto es más emocionante que encontrar un ángulo recto en un triángulo equilátero! ¡Lina! ¿Cómo no puede buscar cosas rectas en este momento? Estamos jugando algo que es un poco complejo, ¿entiendes? Verá, Belo. La verdad es que me parece un poco aburrido. Todo depende de cómo repartan las cartas. ¡No tiene estrategia! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Qué gran invento, Gummo! ¡Es lo más increíble que haya visto! Gracias por dedicármelo. Ni siquiera funcionó. Queda claro que no puedo ser científico. Gummo, la verdad es que es mi culpa que no funcionara. Gracias, Velo. Eres un buen amigo. Tomaste toda la responsabilidad. Verás, Gummo, desde que eres más inteligente que yo y te diviertes con Mina... Bueno, ayer estaba tan molesto que paté el cohete por accidente y unas piezas se rompieron. Velo, yo diseñé el cohete para viajar por el universo. Dudo que una patadilla... ¡Eres un mal amigo! ¡Lo fabriqué para ti! Sé que soy un mal amigo. No por romper tu invento, sino porque... Quise cambiarte, Gummo. Siempre has sido mi mejor amigo, Gummo. Y no necesitaba que fueras tan inteligente como Mina para divertirme. Y ahora... ¡No te extraño! ¡Qué bueno que regresaste! Sí, Velo. Ya que estoy siendo sincero, déjame decirte que tu nuevo casco se te ve terrible. Me gustaba más el anterior. Tienes toda la razón. Es muy difícil dormir con todas estas luces. ¡Gummo! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Qué tal si jugamos el juego de cartas que dejamos sin terminar? No lo sé. Esas reglas son muy difíciles para mí. ¿Cómo volviste a la normalidad? No tienes idea de cuánto te he extrañado. Tienes razón. Olvidémonos de juegos raros y juguemos a... ¡Hombre Jambo! Y... ¡Hombre cómplice! ¡Los guardianes de Jambo! ¡Entremos a la nave! ¡La paz del universo depende de nosotros! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡Volveremos muy pronto! Quedan tantas aventuras por vivir ¡Muchas más canciones para ti! ¡Estoy bien y bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!